Hoy, Señor, levantamos nuestras manos, agradecidos por lo bueno que tú has sido con nosotros. Así lo hay en nuestra oración. Amén. Amén. Mis manos, aunque tenga mi problema, cuando mis manos comienzo a sentir Una unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos comienzo a sentir El fuego, cuando levanto mis manos y salga a cerrar Nuevas sueltas cumplirán, todo eso es posible Como escucho si, cuando levanto mis manos Levanto mis manos, aunque tenga mi problema, cuando mis manos Levanto mis manos, aunque tenga mi problema Cuando levanto mis manos comienzo a sentir Una unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos comienzo a sentir Levanto mis manos, aunque tenga mi problema, cuando levanto mis manos comienzo a sentir Levanto mis manos, aunque tenga mi problema, cuando levanto mis manos